¡Buen día! ¡Buen día, princesa! ¡Buen día, amigos! ¡Buen día! Por supuesto que estoy abrigada, pero me falta abrigo, ¿eh? Mirá, hoy no se sienten 17 grados, ¿eh? No, menos. Mucho menos. Yo me tiro más para los 15. Quizás un poquito después de agarrar calorcito al sol, se empieza a sentir un poco más. Ahí estamos viendo celeste. Pero la verdad es que las nubes hoy, la verdad es que cuando yo me desperté se veían unas nubes gigantes, negras, cero tentadoras, la verdad, para el fin de semana de carnaval. Pero ahora se está despejando, ¿eh? Se siente un poquito más lindo y estamos en esta plaza que la verdad que ayuda muchísimo. Estamos en la Plaza Liber Sereni. Está divina, un verde divino y aparte una plaza que queda acá en el corazón de Montevideo. Y les quiero contar, les quiero contar a quienes no conocen a estos chicos que trabajan y que hacen un trabajo divino. Bueno, estamos con Joaquín. Él es uno de los precursores de No Más Colillas. Bueno, Joaquín, ¿cómo empezó esta idea y qué es No Más Colillas? Bueno, No Más Colillas es un movimiento que surge de la necesidad de generar conciencia sobre el impacto de las colillas en el medio ambiente a través de la concientización y la recolección de este residuo para que se empiece a tomar como un residuo altamente tóxico con todo lo que conlleva, con más de 7.000 compuestos químicos tóxicos que demoran entre 12 y 25 años en degradarse, que una colilla contamina hasta 50 litros de agua. Entonces, bueno, de esa forma surge hace 6 meses No Más Colillas, con la necesidad también de a un futuro resolver el destino de este residuo para un posterior reciclaje. Entonces, cuando empezaron era todo más casero, digamos, y en el correr de los meses fue tomando más forma profesional. Así es, de la necesidad de efectivizar un sistema de recolección. Pensamos en idear bidones a base de, como si fuesen contenedores para colocar en la vía pública. Entonces, bueno, convocamos a la población a que nos ayuden a conseguir los bidones, pintarlos, colocarlos. Y bueno, de esa experiencia que fue negativa porque la gente no los respetó, la gente los robaba, los rompía, los llenaba de otros residuos, no eran estéticos, desde el Estado se nos pidió que los retiráramos. Conocimos a Nicolás, que es un chico que presentó su proyecto en la ANI, que tiene un proyecto que se llama TECO, que es un proyecto de economía circular para resolver temas de contaminación ambiental. Y bueno, su primer desafío es reciclar las colillas de cigarro y elaborar contenedores. Entonces, bueno, conocimos este prototipo de contenedor gracias a Nicolás y lo presentamos en diferentes intendencias para poder empezar a efectivizar de forma legal un sistema de recolección en todo Uruguay. ¿Se está utilizando este sistema? Se está utilizando, presentamos en Maldonado, se colocaron más de 120 contenedores con el apoyo a la Intendencia, que bueno, el apoyo fue el permiso para poder colocar. Los contenedores fueron financiados desde la ANI, los primeros contenedores, pero hoy por hoy tuvimos que abrir una cuenta de hábitat para poder seguir fabricando contenedores, porque bueno, no se puede seguir destinando fondos desde la ANI, sino que ahora está en nosotros poder resolver la parte económica para poder de alguna manera profesionalizar estos proyectos, ya sea desde No Más Colillas o TECO con el reciclaje y la fabricación de los contenedores. ¿Cómo son las jornadas de limpieza que hacen ustedes con No Más Colillas? Bueno, estos seis meses de trabajo convocamos casi siempre los fines de semana, hemos ido a lugares donde se sabe que van a haber sí o sí colillas de cigarro, este es un lugar, hemos hecho más de cuatro jornadas en las cuales entre 12 y 15 voluntarios asistieron y en dos, tres horas recolectamos aproximadamente 10.000 colillas de cigarro cada día. Bueno, también estuvimos en el Parque Rodó, hemos ido a playas, realmente la suma de las colillas que se pueden recolectar son un montón, entonces bueno, generar conciencia también y visibilizar que no es, bueno, un residuo que se degrada enseguida sino que está un montón en el medio ambiente. ¿Cómo se realizan las convocatorias para hacer esas jornadas de limpieza? Generalmente a través de las redes sociales, no más colillas guión bajo huy en Facebook, Instagram que es la más importante donde está toda la información y Twitter, ahí vamos a informar, bueno, ahora se nos viene una jornada internacional el 21 de marzo con más de cinco países de Latinoamérica van a haber 4.000 voluntarios en Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, se van sumando otros países y acá en Uruguay la intención es hacer mínimo una jornada por departamento para romper el récord de colillas recolectadas en un día que en Argentina fue de 500.000 solo en Argentina, entonces bueno, se sabe que por día se generan dos millones de colillas de cigarro ya que el 24% de la población adulta fuma, serían las 400.000 personas, si le calculamos cinco cigarros por día, bueno, cinco es tirando para poco, digamos. Cinco tirando para poco, entonces son dos millones de colillas de cigarro por día que probablemente van hacia el medio ambiente. Más allá de hacer toda esta recolección y estas jornadas de limpieza, quizás está en el momento en el que uno termina el cigarrillo también de tomar conciencia, ¿qué hay que hacer en ese momento? Bueno, en ese momento nosotros damos la solución de estos contenedores pero también vamos a generar centros de acopio para que las puedan guardar en un principio en botellitas porque no siempre vas a encontrar un contenedor de nosotros porque obviamente todo empieza de abajo, a futuro sí, la idea es estar en todo el país con estos contenedores y a futuro que sean de metal pero bueno, en un principio las pueden guardar en botellitas, nos pueden escribir en la página, vamos a informar dónde van a haber centros de acopio, probablemente sean los municipios, diferentes lugares estatales, para que de alguna manera podamos evitar que las colillas lleguen al suelo. En un futuro la idea también es poder proporcionar contenedores individuales para que en las playas, bueno, vas a un parque, no tenés contenedor, lo guardás ahí, cómodo y después sí, nos escribís o vas a un centro de acopio y las tirás. ¿De qué están compuestas las colillas y cuál es el proceso de reciclaje? Bueno, el proceso de reciclaje que va a llevar adelante Teco, en este proyecto innovador, toma las colillas de cigarro, el acetato de celulosa que es un derivado de la madera en forma plástica dentro de las colillas de cigarro y bueno, el objetivo es recuperar ese residuo, quitarle los 7000 compuestos químicos tóxicos, quitarle el papel bajo un proceso que no contamine porque también en grandes partes del mundo se hace el proceso pero no se cuida las aguas, bueno, desde Teco también se está trabajando una investigación con un ingeniero químico que está realizando esta investigación en sí, en un laboratorio para, bueno, recuperar el acetato de celulosa, hacer planchas de plástico y a partir de eso un producto comercial que aún no lo podemos decir pero queda poquito para poder presentarlo, está muy bueno. Está muy cerquita del primer objetivo, de la primera meta. Estamos muy cerquita de llegar a las 100.000 colillas de cigarro, hoy mostrábamos el tanque que tenemos lleno de colillas de cigarro, lo pueden ver ahí en las historias de Instagram. El objetivo es llegar a las 100.000 para fines de febrero, ya estamos ahí, tenemos más de 90.000, no queda nada. Hoy me voy a Balizas a recuperar colillas en los contenedores que colocamos allá, así que bueno, vamos a llegar para fines de febrero y el objetivo para el 21 de marzo es en un día superar esa cifra que esperamos que así va a ser. La idea es que Montevideo no solo sea en la Serenny, que sea en el Parque Rodó, que haya un montón de puntos donde la gente pueda juntarse y bueno, romper el récord todos juntos y de ahí seguir todo el año trabajando para seguir recuperando las colillas del medio ambiente. Joaquín, repasemos dos cosas, la cuenta de Habitat que mencionabas y también repasemos las cuentas en las redes sociales como para que la gente se sume y averigüe un poco más sobre estas jornadas de limpieza. Bien, el nombre del colectivo de Habitat es No Más Colillas todo junto separado Uruguay y el número es 106066 ahí pueden donar tenemos la venta de la buena colaboración hasta el 29 si no, después del 29 pueden colaborar con lo que deseen el objetivo es ese poder seguir moviéndonos poder conseguir apoyo poder fabricar los contenedores junto a Teco y bueno, las redes sociales No Más Colillas guión bajo hoy en Facebook, Instagram o Twitter y teco.uy para también informarse sobre Teco que es un proyecto que está muy bueno conocimos a Nicolás necesitaba hacerse acopios y bueno, lo estamos ayudando con esa proporción de las colillas para que luego sean recicladas. Gracias por el trabajo que hacen porque la verdad es que es una iniciativa muy linda y que seguro hace la diferencia. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, a las órdenes. Vamos arriba. Ahí estaban viendo en pantalla también el número del colectivo y cómo ayudarse y cómo sumarse a esta tal linda campaña. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Impecable, impecable. Felicitaciones a Joaquín a todos los muchachos y esto qué lindo es cuando lo tuvimos este año con el tema de destacados nosotros perdón, el año pasado con los destacados también teníamos un joven destacado y esto nos hace pensar de que miramos para adelante y decimos pucha, estamos de alguna forma en buenas manos. Ya tienen claro. Claro, claro, como nosotros de repente somos los creadores y los inventores de la frase que arregla el que venga atrás y por suerte los que están viniendo atrás que son esta camada de jóvenes piensan totalmente no solamente en el medio ambiente en el ambiente entero tenemos que pensar y este es un laburo entre todos vamos arriba.